Hola, mi destello de luz para hoy. Vive por tus talentos, que ellos de seguro te honrarán a ti. José Jacinto Muñoz. La tierra es el talento con el que todos y cada uno de los seres humanos hemos venido a este mundo y preparar la tierra significa tomar riesgos, trabajar duro, ser íntegro y congruente con esos talentos. Hablo para ustedes Erika Pereira desde Venezuela. Mis redes sociales en Twitter e Instagram, arroba Erika Pereira 78. Que tengas un maravilloso día. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!